Hola, hola mis niños de Honduras. En esta ocasión daremos inicio a una nueva clase en el área curricular de ciencias sociales. Mi nombre es Cindy Estefany García y laboro en la escuela de ingeniero Manuel Aguilar de la comunidad de Villa Francis en el municipio de Intibucá, departamento de Intibucá. Espero que estén tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud y el de toda su familia. Este día tendremos un tema que es el seguimiento de uno que ya habían recibido y es cultura de paz. Muy bien, conoceremos nuestra expectativa de logro. Reconocen la importancia de fortalecer la cultura de paz y la vivencia en armonía. Vamos a recordar algunos conceptos por medio de algunas preguntas. ¿Qué es cultura de paz? Deben contestar ahí en el interior de sus hogares. ¿Qué relación tienen los derechos humanos y la cultura de paz? ¿Cuándo aplicamos la cultura de paz? Espero las hayan contestado para que podamos darle seguimiento a esta clase. Muy bien, ahora conoceremos un pequeño concepto acerca de lo que es cultura de paz. Y comenzaremos con la interrogante. ¿Qué es cultura de paz? La cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos. Muy bien, la importancia del respeto a los derechos humanos en la construcción de la cultura de paz. Vamos a conocer qué importancia tienen los derechos humanos para fortalecer y construir una cultura de paz. El respeto a los derechos humanos es la base para construir una cultura de paz, paradigna adoptado por las Naciones Unidas como guía del siglo XXI. La cultura de paz se funda en los valores universales del respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia y la igualdad de género. Muy bien, ¿cómo aplicamos la cultura de paz, niños, en nuestros hogares o en nuestra vida en general? Número uno, promover una cultura de paz mediante la educación. Vamos a conocer que la educación es fundamental para construir una cultura de paz. ¿Cómo nos enseñan a nosotros en la escuela a construir una cultura de paz? Primero, no generando violencia. Cuando un compañerito de nosotros nos hace algo malo o algo que no nos guste, nosotros no debemos atacarle por medio de la violencia, ¿verdad? Porque si no, estamos entrando a la no cultura de paz. La número dos, solucionar los problemas con sabiduría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Principalmente hablando. Cuando nosotros dialogamos, nosotros llegamos a entendernos. Y como les decía con el ejemplo anterior, si a nosotros nos molesta un niño, entonces nosotros hablemos con él y digámosle, no me gusta lo que me estás haciendo. Muchas veces en nuestros hogares, con nuestros hermanitos, ¿verdad? Tenemos que aprender a solucionar problemas. La siguiente, mantener una actitud de respeto. Siempre nosotros debemos respetar primero a nuestros mayores, a nuestros hermanos y a cualquier persona, porque todos tenemos derechos iguales y somos iguales ante Dios y ante la ley. La siguiente, apostar por la solidaridad. Siempre debemos ser solidarios con aquel que no tiene lo que nosotros tenemos. Yo creo que este momento y todo este año lo que hemos vivido ha sido para que nosotros también reconozcamos de que debemos ser solidarios y aprendamos a ser solidarios. Cuando una persona no tenía, por ejemplo, insumos suficientes en sus hogares, nosotros tenemos que colaborarles y sabemos que nosotros podemos ayudarle. Promover el desarrollo económico y social sustentable implica impulsar acciones que permitan el cumplimiento de los derechos económicos, políticos, culturales, equidad de género y de razas entre la humanidad. Nosotros, les mencionaba anteriormente, somos totalmente iguales, nosotros no tenemos diferencias, todos los seres humanos somos iguales y debemos de estar conscientes de esto. Muy bien, dice, cuando habla de sustentable, perdón, es cuando nosotros, bueno, un gobierno nos tiene que dar garantía de que lo que estamos viviendo o con los recursos que contamos, también lo vamos a tener para las futuras generaciones. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros reconozcamos que somos iguales y tenemos mismos derechos. De esta manera estamos construyendo cultura de paz. Muy bien, promover el respeto de todos los derechos humanos. Ya sabemos, ¿verdad?, que los derechos humanos es algo que nosotros necesitamos para tener igualdad, para que tengamos iguales derechos y tengamos mejores oportunidades, iguales oportunidades. No sé si recuerdan, en clases anteriores también ya habíamos visto algunos derechos y los derechos universales, ¿verdad?, que es la justicia y la igualdad y el valor de la vida, ¿verdad?, tenemos derecho a una vida. Entonces, todo esto se enmarca en la construcción de cultura de paz. La siguiente es garantizar la igualdad entre las mujeres y los hombres. Nosotros somos iguales. Un hombre es igual a una mujer en cuanto a sus derechos. Nosotros podemos realizar actividades que realicen los hombres en el ámbito, digamos, laboral. Cuando ustedes ya sean grandes, ustedes saben que pueden optar por un trabajo y los mismos derechos deben ser para los dos, tanto para las mujeres como para los hombres. La siguiente es promover la participación democrática. También en clases anteriores lo habíamos visto y por eso se recalca, ¿verdad?, la importancia de la democracia, porque nuestra opinión cuenta y vale mucho. Muy bien, la siguiente, promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Nosotros debemos aprender a comprender a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, y en sí a todo aquel que nos rodea, cuando tenemos tolerancia, cuando aprendemos a nosotros a aceptar la opinión de los demás sin imponerla nuestra. Y la solidaridad, que también ya se los había mencionado, que es aquella manera en que nosotros podemos apoyar a algún compañero, ahorita que estamos en nuestros hogares, pues a nuestros hermanos y a nuestros padres. La siguiente, apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimiento. Nosotros, si creemos que alguien más tiene una mejor idea, ya cuando estemos en las aulas de clase y un compañero da su opinión, y creemos que es mejor que la nuestra, entonces nosotros debemos de apoyarle y decirle, sí, nosotros te apoyamos, ¿verdad? Y en la siguiente, promover la paz y la seguridad internacional. Este ya es a nivel de país, este ya es a nivel mundial. Cuando nosotros tenemos que promover la paz, ¿y cómo lo hacemos? Aceptando, ya decía, principalmente la opinión de los demás, sin que nadie intervenga en nuestras decisiones, cuando ya es a nivel de país y a nivel internacional. Muy bien, vamos a conocer, niños, cuáles son los factores que atentan contra la cultura de paz. La número uno, el incumplimiento de los derechos humanos. Sabemos que en este tiempo ha sido muy difícil mantener y que lleguen a cumplirse los derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces son violentados, entonces este es un factor que atenta contra la cultura de paz, porque ya no se está en armonía, porque ya hay un grupo, por ejemplo, un grupo de personas que ya no se siente conforme porque le han violentado sus derechos. Si nosotros nos ponemos a observar la imagen, podemos ver que hay un caos, que ahí la gente no está conforme, que hay fuego, que hay destrucción. ¿Por qué? Porque no se le ha dado cumplimiento a sus derechos. El siguiente, el violentar la soberanía de los países. En este momento nosotros sabemos que estábamos celebrando, ¿verdad?, lo que es la independencia de nuestro país. Entonces, netamente eso significa soberanía, que nadie intervenga en lo que nosotros como país hacemos, en las decisiones que nosotros tomamos, porque se supone que si somos independientes es porque ya podemos tomar nuestras propias decisiones. Entonces, cuando no se respeta la soberanía de un país, pueden haber conflictos. La siguiente, las tensiones entre gobiernos, lo que les mencionaba. Muchas veces, por ejemplo, en aspectos territoriales han habido muchas tensiones con países vecinos, en nuestro caso, con El Salvador, con Nicaragua, Guatemala. Entonces, allí es donde nosotros, bueno, las autoridades de nuestro país deben intervenir como dialogando, para que esto se resuelva tranquilamente, sin que haya violencia, ¿verdad? Muchas veces estas tensiones entre gobiernos llegan hasta que hayan guerras, ¿verdad? Y eso no es paz. Eso ya lo conocemos nosotros que es muy malo porque también se pone en riesgo la vida de muchas personas inocentes. La siguiente, la intervención extranjera en asuntos de un país. También esto tiene que ver mucho con que nosotros seamos independientes, ¿verdad? Cuando otros países quieren imponer sus opiniones o quieren intervenir en las decisiones de otro país. Entonces, allí nos está construyendo cultura de paz. Muchas veces, como les decía antes, llegan a tener conflictos muy graves, muy grandes, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de que nosotros tratemos de construir paz, ¿verdad? Empezamos desde nuestros hogares y lo seguimos haciendo en nuestras escuelas. Ustedes, que ahorita todavía están pequeños, tienen que tratar de construir paz, ser pacientes, tolerantes. Entonces, son valores que a nosotros nos enseñan en nuestro hogar y en nuestra escuela. Muy bien, vamos a conocer algunos ejemplos de la buena práctica de cultura de paz. El primero que se los mencionaba también varias veces es el diálogo. Sabemos que si nosotros nos ponemos de acuerdo con las demás personas por medio del diálogo, se va a llegar a consensuar algo y que va a ser positivo para que no haya conflictos. La siguiente, tolerancia. Debemos ser tolerantes y aceptar la opinión de los demás. Además, el respeto. Siempre debemos respetar a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, porque como les decía, todos tenemos derechos y los derechos son igualitarios. La siguiente es la comprensión. Debemos aprender a comprender al compañero, al hermanito cuando tenemos problemas, a nuestros padres cuando tienen problemas. Nosotros tenemos que aprender la comprensión ante todo y la unión, ¿verdad? Sabemos que hay un dicho que dice, en la unión se hace la fuerza. Entonces, debemos aprender eso. Debemos aprender que en cualquier momento que nosotros nos sintamos, pues, solos, abandonados, tenemos que buscar a esas personas que están a nuestro alrededor para que nos unamos y seamos un solo nudo, por decirlo así, y defendamos nuestros derechos. Muy bien, entonces, les vamos a dejar una tareita para que ustedes sigan aprendiendo desde sus hogares. Y la tarea consiste en que debe escribir un pequeño párrafo donde manifieste lo que usted piensa acerca del tema que hemos visto este día, que es cultura de paz. Y si en este momento estamos construyendo una cultura de paz, ¿qué opinan ustedes acerca de este tema? Si en nuestro país hay cultura de paz. Muy bien, mis niños, espero, ¿verdad?, que Dios les proteja ahí en sus hogares y a toda su familia. Y nos vemos en una próxima clase. Siempre recordarles que deben tomar todas las medidas de higiene y limpieza para el cuidado de su salud. Dios les bendiga.